El programa Voces Vitales, construido con el apoyo de Fomilenio 2, presentó un balance de las primeras actividades formativas realizadas a través de la plataforma de aprendizaje en línea. Mujeres emprendedoras vieron a conocer las fortalezas que han adquirido para ampliar sus oportunidades de negocios. Ahora, he sido parte de los programas de Voces Vitales y me complace y estoy muy contenta de poder contarles que realmente son muy efectivos. Yo soy parte de la generación del 2021, a mí me tocó absolutamente todo, todo virtual. La plataforma fue mi cuadernillo de aprendizaje y creo que tanto para Voces Vitales como para nosotros como participantes fue un gran reto acoplarnos a eso. Yo tengo 64 años, no soy tan tecnológica como la persona que pasó antes, donde nos cuesta muchísimo eso. Pero nos vimos en la necesidad de aprender porque antes nosotros solo hacíamos o de boca en boca, otro tipo de promociones. Hoy nos ha ayudado mucho con eso. Yo quiero agradecer también que tuve la oportunidad de participar en lo que la Embajada Británica nos dio con ese curso para reactivación de las pymes. Empresas privadas también han aportado con apoyo formativo y oportunidades comerciales.